¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog en el que vamos a hablar de Buffon y de la selección italiana que, sí, después de 60 años acaban de caer eliminados y no van a participar en el Mundial. Algo muy heavy, lo sé, a mí también me pilló de sopetón, yo pensaba que iban a remontar, pero antes de nada, antes de meternos en materia, vamos a hacer un par de cosas. La primera, déjame tu like si te tocó la patata ver a Buffon ayer, ¿vale? Si te tocó ver a Buffon sufriendo en el himno, emocionándose ya en el himno al principio, en la rueda de prensa del final, llorando, un tío que lo jugó, que ganó, que hizo de todo, roto en dos al no poder clasificar a su selección al Mundial. Y otra cosa que quiero hacer, ¿vale? Una cosa que quiero hacer y que voy a empezar a hacer en más de un vídeo, o sea, que estar atentos. Voy a coger ahora mismo, ¿vale? A ver si lo veis ahí. Voy a ir a mi última foto, ¿vale? De Instagram, lo tenéis abajo. Y voy a pegar unos saludos a la peña que comentó por aquí abajo, ¿vale? Un saludo a Iván, barra baja 21, barra baja. Un saludo a Pablete12, Narcea, ¿vale? Prout Guille. Un saludo también a Ono Gigi. A Itorge Barrera. Y ahora voy a ir a los seguidores, ¿vale? Voy a ir a mis seguidores. No sé si lo estaréis viendo, seguidores. Voy a hacer así, pa. Un saludo a Luis Antonio, a Alfonso José, José Luis Areces, a Torín745, a Pablo Torga Mladinic, a ÁlvaroGous9YouTube. Así, venga, saludados de mi parte, ¿vale? Por seguirme en Instagram. Necesito, ya os lo comenté varias veces, llegar a 10.000 en Instagram para poder tener eso de deslizar. Así que, por favor, seguidme. Y, quién sabe, si me dais like y comentáis en la última foto que tenga, puede ser que en la próxima, pues, os pegue un saludín desde aquí, así, de colegueo. Y también quería dar las gracias, tíos, de los 40.000 suscriptores, que es que me pillaron muy, muy, muy en frío, ¿sabes? O sea, metimos mil y pico suscriptores en la última semana. Ya sabéis que os prometí un sorteazo en HD 4K. No os preocupéis, os lo traeré, si no, ya esta semana y la que bien. Porque es que, de hecho, tengo el ganador del FIFA, que todavía no lo mandé, que te pido perdón. Porque es que, ya te digo, salí del curro, estoy grabando esto, llega a casa, son ahora mismo las 7 de la tarde. Ando peladísimo, ¿vale? Pero tened en cuenta que yo intento sacar tiempo para todo y que el sorteo se hará. Tanto el enviar el que ya está, como el que os prometí de una equipación, ¿vale? O sea que, suscribíos y activad la campana para no perderos ninguno. Ahora sí que sí, vamos ya con el tema y con lo que nos concierne, que llegue la selección italiana, bufón y demás. Ayer, Italia no fue capaz a remontar en casa. Antes de que nos metamos a mi opinión, antes de que nos metamos a mi valoración, voy a deciros algunas cosas clave que tengo aquí apuntadas, ¿vale? Y que hay que tener en consideración, o que yo por lo menos creo que son bastante importantes. Lo primero, que Italia no se perdía un mundial, ¿vale? Desde 1958, que casualmente sin mundial no lo jugó y se celebró en Suecia. Que fueron los que ayer lo eliminaron, ¿vale? No sé si será una cosa casualidad o lo que queráis, pero ahí está. Anteriormente se habían perdido también el de 1930 y habían ganado cuatro mundiales. Ya sabéis que Italia tiene cuatro mundiales ganados, ¿no? Pues bueno, 60 años sin mundial y ahora Italia no va a participar en el de Rusia 2018. Os iré poniendo ahora mismo, pues por ejemplo, por aquí arriba, ¿vale? Imágenes que, bueno, pues que pillé, que me llamaron la atención. La primera, bufón en el himno de Suecia. Todo San Siro pitaba ese himno y bufón se puso a aplaudirlo, ¿vale? En plan de, una cosa es el fútbol, otra cosa es respetar los himnos de los países. Me parece brutal, al igual que me parece brutal como canto Italia el himno, ¿vale? O sea, increíble como canto el himno. Los pelos de punta porque se ve que, vamos, que también metidísimos. Bonucci loquísimo, bufón con la lágrima asomando, bueno, increíble. Otra cosa, la excepcional actitud del árbitro, ¿vale? Mateo Ladoz, lamentable, Gil Manzano de cuarto árbitro, pues que más queréis. Que en esta jugada que os voy a poner, básicamente se come un penalti. Eso es además, un penalti de un rodillazo en las costillas, pero increíble, pero increíble, ¿eh? Penalti que, vamos, que podía haber cambiado la tónica del partido. Pero también dicen que se comió otros cuatro por ahí entre penaltis a Italia y penaltis a Suecia. O sea, que penoso, penoso. La entrevista de, de Ufón, rompe a llorar, tío. Rompe a llorar porque no fue capaz de clasificar a su selección para el Mundial. Y rompe a llorar increíble porque, aparte, se estaba despidiendo de la selección. Ya sabéis que dijo que él ahora solo seguiría en el fútbol si consigue ganar la Champions con la Juve. Ya es difícil, evidentemente, pero con la selección sí que dijo ya que hay que dejar un cambio generacional. Al igual que ir pensando, chicos, que no vamos a ver más ni a De Rossi, ni a Barzagli, ni a Chiellini. No sé cuántos más caerán, ¿eh? Pero va a haber un cambio generacional en Italia muy, muy, muy heavy. Y pensar que son piezas clave. Porque, vamos, Mufón, Chiellini, Barzagli, De Rossi. Este año se retiró también Pirlo. El año pasado se retiró Totti. Llegó como el fin de una era, ¿no? En Italia. Una cosa que, bueno, tal. Hablando de De Rossi, la que se dio en el banquillo. Porque lo mandaron salir a calentar a él. Y el pavo cruzó. Dijo, ¿pero cómo voy a salir a calentar yo? Que tenemos que salir a ganar. Que tenemos que salir a ganar. Que no tenemos que salir a empatar. Que tenemos que salir a ganar. Y Montola en el banquillo. O sea, en plan de calentado. Calentado guay. Y, por la otra parte, por la otra vertiente, la alegría de Suecia. Evidentemente, conseguir enmarrar el empate en casa de la selección italiana en San Siro. Y la que liaron con el stand de Eurosport, ¿vale? O sea, que destrozaron el stand. Bueno, fueron allí a celebrarlo. Ligaron la gordísima. Y, bueno, aparte, hay que también, pues, entender que también en eufóricos. Hoy llevo la camiseta de la Juve en honor a Juve. En honor a Juve, sí. La camiseta de la Juve en honor a Buffon, ¿vale? Ya sabéis que hay un icono que ha salido del Parma. Pero, bueno, lleva muchísimos años en la Juve. Prácticamente toda su vida en la Juve. O sea que... A ver, como era la camiseta de la Juve de entrenamiento. Y ahora ya, chicos, pues, no sé. Lo que os quería comentar yo del Gigi. Que, joder. Ayer parecía mentira que se estuviese rompiéndolo al Mendoz, tío. Porque, a ver, Jean-Louis Gboufong yo creo que no hay que caer mal a nadie, tío. O sea, yo creo que hay un portero que a todo el mundo hay que cae bien. Un portero súper campechano. De hecho, en Twitter mismamente Iker Casillas dijo No te quiero ver así, tío. Porque es un gran portero, una gran persona. Tienes que estar alegre. Y la verdad que ayer, pues, oye, yo creo que a todos nos dolió un poco que Italia no se clasificara. Sinceramente. Yo creo, ¿eh? Aunque luego dices tú El codazo de Tassotti a Luis Enrique. El karma, crack de cracks. Bueno, pues puede ser. Pues puede ser. Algunos lo pensarán por ahí. Algunos lo tomarán por esa vertiente. Pero, bueno, yo creo que realmente y una pena que note Italia. Porque y un clásico y un mítico. Oye, al igual que Holanda. Que Holanda tampoco va a estar. Haremos un blog, si queréis, ¿vale? Hablando de los que van a estar en el Mundial. De los posibles bombos. De cómo va a ir la movida. Pero cuando falten. Porque todavía falta, por ejemplo, hoy se juega a Irlanda del Norte. Todavía falta que se clasifique gente, pues, de Oceanía. O de África o demás. O sea, que, bueno. O de Sudamérica creo que también. Bueno, van cruzándose. Habías hablado en un blog. Pero, bueno. Falten todavía por clasificarse. Entonces, cuando esté todo el tema del Mundial, haremos un blog. Tema de Italia. Seguimos hablando de Italia. Es que es muy heavy que note Italia en el Mundial. A mí, personalmente, no me encaja para nada. No me encaja para nada que note en el Mundial. No sé qué opináis vosotros. Sobre todo, quiero leeros abajo en comentarios. Quiero qué opinéis. Y también hay un tema que ahora está muy salseante. Que lo estaba leyendo precisamente ahora. Que se está hablando muy, muy mucho. De que Ibrahimovic, que ya había dejado la selección de Suecia. Ahora parece ser que está pensándose en volver. ¿Qué opináis vosotros de que Ibrahimovic vuelva a la selección? ¿Qué opináis? O sea, ¿creéis que debería volver? ¿Creéis que no va a pillar el estado de forma ahora que está recuperándose? Ya sabéis que renovó por el Manchester United, que está lesionado aún, está recuperándose, que en breves volverá. ¿Pero creéis que va a estar óptimo para ir a la selección de Suecia? ¿Creéis que Suecia no necesita a Ibra? ¿Creéis que Ibra va a dar mucha más salsa al Mundial? Yo creo que Ibra va a dar mucha más salsa si va al Mundial. Porque Ibra y Ibra. Y una auténtica leyenda del fútbol también, ¿vale? A algunos no les gustará. Les parece un hombre potente. Pero hay un crack de cracks. Y creo que también opinéis de eso, ¿vale? Y... bueno. Pues no sé qué más contaros. La verdad que quiero traer un blog de esto. No lo preparé. Ya sabéis que yo nunca preparo guiones. Nunca preparo nada. Yo pongo más que hablar de lo que se me va ocurriendo. De lo que creo que os puede interesar. Y de lo que a mí me interesa. Y nada. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Tampoco quiero que sea muy largo. No me hace falta llegar ni a 10 minutos. Ni nada. Ni mucho menos. Así que nada. Muy importante. Like. Si a ti también te toca un poco la patata. La reacción de ir de Buffon. De romper y llorar. Porque, joder. Y una pena que una leyenda del fútbol se retire de la selección así. Al menos, yo que sé. Caer en el Mundial, ¿vale? Pero no llegar ni al Mundial. Una Italia, chaval. Es que es muy heavy, ¿eh? Esto es muy heavy. Pensar que no hay Mundial hasta dentro de otros cuatro años. Que va a haber ahí un cambio generacional increíble. Brucopa sí, pero Mundial. Que si es lo gordo, lo gordo. Telita, ¿eh? Telita. Y nada, chicos. Lo he dicho. Suscribiros. Activad la campana. Comentad. Y seguidme en redes sociales que tenéis abajo. Junto con la tienda de Siroco. Por si queréis pegar un vistazo. Miráis el vídeo de ayer, ¿vale? Que os enseño camiseta, sudadera y tal. Y tenéis gafes de sol y demás. O sea que pegar un ojo por ahí. Y nada. Yo por aquí me despido, cracks. Muchísimas gracias a todos. Ya somos 40.000 aquí. Y parece mentira que fue ayer cuando decíamos. No, ya tenemos 30.000 que llenamos el molinón. Pues ahora ya llenamos el molinón. Y parte de la escuela de fútbol del Sporting. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos vlogs. Un bradso, crack, de cric, de croc, de crec, de croc. Y adelante y adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!